Estamos en vivo y a todo color. Estamos a ley de nada. Si yo no me equivoco, empieza la NBA y empieza ¿cuándo? El 24. Estamos a ley de nada. So, el podcast anterior le dije a los muchachones, preparen sus predicciones del este y el oeste, del 1 al 8, y aquí estamos para darle lo que nosotros pensamos, es nuestra opinión, es a base de no las ganadas ni nada, es lo que yo pienso en cuestión de dónde van a estar y qué puede pasar. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar, pues no sé tanto. Yo soy el crachao aquí en basque. Mira, tengo... Voy a empezar con el este, del 8 al 1. Tengo a Indiana Paces, número 8. Chicago Bulls, número 7. Cleveland, número 6. Filadelfia, número 5. New York, número 4. Número 3, tengo a Miami. Número 2, tengo a Boston. Número 2, tengo a los Bucks, de Milwaukee. Interesante. En el oeste, ¿quién es el primer? Oeste, oeste. Dale, papi. En el oeste, tengo a los Clippers, de los Ángeles. A los Thunder, de Oklahoma City, número 7. Número 6, tengo a Dallas Maverick. A número 5, tengo a los Lakers. Número 4, tengo a Sacramento Kings. Número 3, tengo a Golden State Warriors. Número 2, tengo a los Phoenix Suns. Y número 1, los Nugget, Denver. Ok, válido, válido, válido. Ahí en el este hay pales que dije, pero me gustó. Estuvo raro que no me tiras Atlanta en el este. Sí, está tricky, está tricky. Y que pusiera Nueva York, Nueva York está por ahí. Yo puedo cambiar a uno de estos. Para mí, en tu selección, para mí, los Cavs están muy... Están muy abajo. Se supone que estén más arriba. Sí, sí, los Cavs. Sí, Cleveland. Por ahí 5, 4, más o menos. H, porque es uno más, Mitch. Sí, yo los puse. ¿Tú los pusiste 6? 6. 6. Es válido, como quieras, válido. Se pelean con el 3, que es Miami, ¿verdad? Tú pusiste Miami 3. Ajá. Miami está muy alto, Pati. Para mí está muy alto. Está muy alto. Ah, chido. Sí, papi, pero es mi lista, está bien. Sí, sí, yo sé. Está bien, mi puñeta. ¿Pero no le puedo dar un lista de tu lista? Está todo lío, está todo lío. La reacción de la lista... ¿Vas a sacar un álbum, Bafoni? ¿Me va a tirar? El escrachado de la NBA aquí, cabrón. Vamos a hacerle caso a mi, cabrón. Dale a la lista a ustedes, peleen ustedes, cabrón. Qué fuerte. ¡Halo! Está bien. Zumba, deja de vista. Ah, mamá, mira. Yo, este... Poscasteros estos. Ahí en la tirada era de Erika ahora. Ya vimos. Yo pongo a Chicago, octavo, peleando desde el play-in. Ajá. Este, después pongo a Nueva York, séptimo. ¡Mmm! ¡Guau! Ok. Zumba, zumba. Dale, dale, dale. Tengo mi razón, pero después la vamos a... Este, sexto tengo a Atlanta. Ajá. Quinto tengo a Cleveland. Ajá. Cuarto tengo a Philadelphia. Ajá. Tercero tengo a Miami. Ajá. Después Milwaukee y después los Celtics. Celtics primero. He notado en el este que ninguna menciona Brooklyn. Guau, me importa a mí Brooklyn. Ok. Para el oeste. Brooklyn es play... No, no, no. Están durmiendo con Brooklyn. Están durmiendo. Brooklyn se pelea el play-in con Nueva York. No, no. Ellos entran. Ok. En el oeste. Tengo a Dallas último. Ya me demostraron el año pasado que no pueden hacer nada y no le pusieron más piezas. Sacaron a Dwight Power. Dwight Power todavía sigue siendo el centro. Imagínate. Después tengo a los Clippers. Ajá. Porque yo sé que Kauai esto no se va a mantener saludable. Oklahoma los tengo sextos. Ajá. Este año pueden hacer mucho ruido. Ajá. Quinto tengo a Sacramento porque ya me enseñaron lo que pueden hacer y los van a entrar. Los Warriors. Cuarto. Cuarto. Gociadores. Los Lakers tercero. Ajá. Phoenix segundo. Y los Nuggets primero. ¡Wow! Yo creo que la final va a ser igualita que el año pasado. Sí. Yo también. ¡Diablo! ¿Dónde dejaron a Memphis? Son equipos bien fuertes. Memphis con todo el revólucro que tienen con Yamagawa. No, 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 no. Ok. Voy a darle mi vida y de ahí hacemos un breakdown. Dale. Yo me fui, yo me fui primera ronda, segunda ronda, hasta los precios. Hasta los precios. Digo, hasta las finales, cabrón. Yo me fui. Podemos hacer conferencia final y final. Y ahí, exacto. Ok. En el este yo tengo ocho los Hawks raspaditos. Siete los Bulls. Seis tengo a los Heats. Cinco tengo a los Nets. Cuatro tengo a los Cavs. Tres tengo a los Sixers. Dos tengo a los Bucks. Y uno tengo a los Celtics. Pienso que los Celtics es un equipo que está completo, que merece estar ahí en ese uno. Y vamos a hablar de conferencia final, que eso viene. En el oeste tengo nueve. Y lo puse nueve porque está raspadito para playing. Los Mavs. Tengo ocho, Thundell. Siete, los Clippers. Seis, los Kings. Cinco, Golden State. Cuatro, Memphis. Tres, los Suns. Dos, Lakell. Y uno, los Nogues. Eso es lo que yo pienso que posiblemente... Vamos a guardar esta lista para cuando venga ese día. Sí, más o menos... De aquí a un año. De aquí a un año. No, exacto. Conferencia de finales, muchachones. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que la conferencia de finales va a ser Lakell y los Nogues. Porque a mí no me convence. No, no. Yo dije... Yo dije Nogues y... ¿Y quién? Nogues y... ¿Cómo es el otro? Nogues y Phoenix. Los Bucks. Ah, no, tú dices finales. Tú dices... No, yo dije conferencia. No, conferencia. Yo estoy hablando de conferencia. Para mí, así. Para mí se va a repetir la historia. Yo creo que va a ser los Nogues y los Lakell. Porque es que a mí la defensa de los Suns no me convence. Tienen ofensiva. Yo tengo Phoenix y Denver. Es válido, válido. Pero yo... La defensa no me convence. Porque hay un poquito más de tiro y pues... Hay ofensiva. El que meta más la bola va a hacer esos juegos. Pero si hay defensiva y que va a estar bien interesante. Conferencia de finales, ¿están de acuerdo también que Denver y Lakell? En el oeste, sí. En el oeste tengo a Denver y Lakell. Phoenix puede pelear un séptimo juego contra los Lakell, pero los Lakell le van a ganar. Sí. Entonces, ustedes creo que están de acuerdo conmigo y me dicen si no. Celtic y Bucks. Sí. ¿Conferencia de finales? Celtic y Milwaukee. Sí, yo tengo eso también. Ah, está buena. Ok, finales como tal. ¿Para ustedes quién llega? La misma del año pasado. Celtic y Noguets. El año pasado llegó Hits. Verdad, eh. Yo digo Celtic y Noguets. Porque ahora los Celtic tienen a Porzingis y pueden hacer un poquito más. Yo voy con Milwaukee y Phoenix. Milwaukee y Phoenix. Oh, interesante. Coño. Diablo. Coño, eso está dura. Yo. Diablo, es que yo me voy a ir bien Vice. Si Anthony Davis se pone a las pilas, Laker puede llegar. Sí. Todo depende de Anthony Davis. Sí. Ahora, del este está apretado. Pero yo me quiero ir con los Bucks. Me voy a ir con los Bucks. Ok. Yo siento que Giannis y Demian Lillard. Demian Lillard está tan mordido con Portland. Con todo el mundo, cabrón. Él está más mordido con Portland. Obviamente, cabrón, después que te cambian, sacaste una canción y dijiste, van a saber, se van a darle cuenta quién era, el que era. O sea, él viene virado. Creo que es los Bucks y los Lakers. Ahora, si Anthony Davis no se pone a las pilas, pues los Noguets, cabrón. Tienes que poner los Noguets ahí, papi. Jokic. Los Noguets están muy difíciles. Pero, si te vas con uno. No, me voy con los Lakers. Aunque los Noguets perdieron un jugador porque soltaron a Brown. Sí. Soltaron a Brown. ¿Y quién tienen ganando? ¿Ganándolo todo? Yo tengo ganándolo todo. Yo tengo repitiendo los Noguets. Yo tengo a Bucks. A Milwaukee. Giannis gana su segundo. Milwaukee, sí. Chacho, yo digo que Jokic gana el segundo antes de que Giannis. Yo puedo pensar, y esto es, me pueden decir que estoy loco, pero yo creo que Giannis no vuelve a ser campeón. A menos que se mueva de Milwaukee. Es un long shot. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero es que Milwaukee está para él, papi, porque él tiró la puya, ¿verdad? Sí. Como que si no ganamos. Pero perdiste. No, no. Perdiste en ese cambio. No, no. Chicos, Juru Holiday es muchísimo mejor. No, chicos, porque tú estás sacrificando uno por el otro. O sea, estás sacrificando defensa, pero cabrón, ofensiva. Y Juru Holiday tuvo momentos clutch, pero hubo, cabrón, tiempos que, yo estoy seguro, cabrón, que si en esta serie de Miami y los hits, en primera ronda, tuviese Damian Lillard, cerraba, nene. Cerraba, porque eso es lo que le hacía falta a ellos, ofensiva. Un closer, sí, literal. Literal. Porque Tyler Hero nunca salió. Tú no puedes depender de un Middleton que es frío y caliente. Está hecho demasiado. Entonces, veremos, a ver, eso, hay que estar pendiente, a ver. Y Brook Lopez yo no creo que tenga un año como el del año pasado. O un año, estamos un año más viejosos. Sí, por eso. Y ya le está viejo. Candidatos de MVP. Dame tres que ustedes creen que será para mí, que van a estar flotando por ahí en el MVP. Yo te voy a decir, dilo los tuyos primero, dilo los tuyos primero. Yo tengo a Jokic. ¿Jokic? Otra vez. Ajá, o sea, es Lay. Tengo a Giannis. Lay, también. Y también tengo, ya no, no, pensé en los fucking MVP. Tranquilo. Tienes en el de ustedes, pero yo tengo esos dos. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Tengo a esos dos flotando y puse por ahí, y es por el equipo y en la posición que está ahora mismo en Statham. Porque quería poner a Lucas. Siempre, todos los años quería poner a Lucas. Pero, cabrón, Lucas está en una situación ahora mismo que yo creo que si entra a ocho, entra a half power playing. Sacho, bien cabrón. Y no le favorece. O sea, ¿me entiendes? Me gustaría ponerlo, pero Tastam está en un momento ahora, cabrón. Tienes un equipo, tienes jugadores, acabaste de agarrar el Drew Holiday. Este es tu momento de demostrar. Sacho, cogiste a Drew Holiday y cogiste a Paul Singie. Y a Sasto. Que Paul Singie es un matador. Se está viendo bien, se está viendo bien en esta pretemporada. ¿Me entiendes? Paul Singie es un matador a pesar de que nunca está healthy. Pero cuando no está a promedia, veintipico, ocho y seis. ¿Y tú, este, Víctor? Yo tengo a Giannis. Ajá. Por la sencilla razón de que tiene a Damian Lillard y eso lo puede dar como que un poquito más de brillo. Pero es que todos los años, desde que ganó a Stout, tú sabes. No, yo lo sé. No estamos por ahí en esos MVP. Yo lo sé, pero ahora puede darle como que un poquito más. Tengo vaqueo. Tengo vaqueo porque no tengo tanta presión encima. O a lo mejor eso le perjudique. No, a lo mejor eso le perjudique. Puede ser, pero para mí es que yo creo que esos dos van a ser un dúo tan cabrón en el picarrol. Por eso mismo. Que se va a compartir. Sí, que se comparte el juego. Ajá. Hay menos peso. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dependiendo de la mentalidad de que ellos dos vayan, porque yo pienso que Lillard sabe muy bien que este es el equipo de Giannis. Yo voy a hacer la segunda opción. Hay que ver. Sí, porque tú sabes cómo es Lillard, que Lillard jala mucho la bola. Y Lillard también tiene hambre. Lillard jala demasiado la bola. Pero es verdad lo que tú dices. Hay que ver. Hay que ver. Pero pienso que puede ser que le perjudique. A mí yo voy porque le perjudique. Yo creo que no. Y estaba pensando, lo puse en mi lista. Sí, sí. Millerton cuando estaba... Pero ahora pensándolo bien, puede ser que le perjudique. No, no. Yo creo que no. Para entrar ahí. Ese año que Millerton estuvo caliente, cabrón. Giannis jugó bien hija puta. Millerton estaba promediando 25. Sí, sí, sí. No, yo te entiendo full, pero... Y para mí, Millerton jala también la bola. ¿Me entiendes? Millerton a veces hasta la baja. Exacto. So, para mí... Ellos a veces escogían bajar la bola con Millerton que con Drew Holiday. Y yo me quedaba, pero ¿qué es esto? Exacto. Esta mierda. Por eso no llegaron, se escracharon. Por eso mismo. So, tú tienes a esos dos. No, yo tengo a Giannis. Ajá. Tengo a Anthony Davis. Me gustaría decir lo mismo, pero... Pero Anthony Davis puede... Lo tengo cuarto, lo tengo ahí flotando. Me gustaría, de verdad. Anthony Davis puede. Ya es hora, ya es hora. Y entonces a Joe Kich otra vez. Joe Kich. Joe Kich no hay manera de bajarlo de eso allá arriba. Ok. Y defensive player of the year, yo te podría decir que Anthony Davis se lo puede llevar a este año. Porque el año pasado demostró de más. Sí, sí, sí. Estaba cogiendo rebotes como loco, defendiendo, cortando la bola. Tiene que jugar con 65. 65 juegos. 65 juegos mínimos. Mínimo. Ok. Vamos a ver. Vamos a estar pendientes de esa. Esa me gustó. Porque esa también, eso es lo bueno, que ahora está esa regla. Y eso entonces tú le pones una presión cabrona a los jugadores y ahora van a jugar más. Exacto. Por eso es que ya yo, por eso puso a los Clippers tan bajitos. Porque los Clippers, yo sé que aunque esté la ley, van a pagar multas con cojones. Porque eso está, aunque esté esa regla, ellos van a pagar multas con cojones. Steve Ballmer, que suelte el billete porque los va a necesitar. ¿Qué jugador o equipo será el factor wow de que tú digas, este cabrón este año va a... Un año bien mierda. El equipo... Cualquiera. O equipo o jugador. Tóndel. Tóndel. Oh, Tóndel va a ser wow. Tóndel va a ser. Tóndel. Definitivamente. Te diría yo que hasta San Antonio puede hacer algo. Ah, sí, sí. Yo digo que van a hacer algo. Diablo, todavía tenemos medallas, cabrón. Sí, cabrón. Qué alcohólicos no somos, cabrón. Vete pa'l carajo. Bajamos. Le bajamos. Yo le bajé por la... No, pero es bueno, es bueno, de verdad, de corazón. No, yo me siento hijo de puta. Sí, sí, cabrón. Me siento mejor levantándome por las mañanas y eso. No estar tan jodido. ¿Cómo va tu journey de ayuno? Estoy en ayuno ahora. Sí. Pero ¿cómo te va? No, pero ¿te sientes bien, cabrón? ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Me siento un poquito más activo. Sí. Lo que pasa es que también tengo esto y tengo que cortar esto también porque no solamente una. Cabrón, la gente está tan invertido. Pero cabrón, hay que dársela. Está yendo poco a poco, cabrón. ¿Me entiendes? La gente está bien invertido. Porque cabrón, este cabrón, la mentalidad con la que vino este cabrón. Ah, no me importa un carajo. Sí, sí, cabrón. Me dieron ganar unas galletas a veces. No, pero me... Te aplaudo, cabrón. Sí, en verdad que sí. Gracias, gracias, gracias. Porque es toma la acción, cabrón. Ah, pues yo soy el jugador que va... A sorprender. ¡Eh! Yo voy a sorprender. No, este... En el equipo Diego Clashoma por lo mismo. Porque ahora hay una pieza clave. Chai ya está en su... No, hay experiencia que le hacía falta como unión, ¿me entiendes? Como equipo, sí. Y entonces tienes a... ¿Jugador? Jugador. Yo te digo que jugador que puede sorprender... Damian Lillard. Ah, no, pero Damian Lillard tuvo la mejor temporada. Cabrón, mamá me has dicho con eso. Está bien, pero no ha llegado a nada. Ok, les pregunto. Va a sorprender en hechos. En hechos. En achievements. Exacto. Que por fin llegó a... Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Porque en Portland no podía hacer nada porque no tenía nadie, cabrón. Estuvo maco.